La organización del Atlántico Norte, OTAN, avance hacia su destrucción final. Hace unas horas el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que la alianza militar desencadenaría una catástrofe global en caso de un enfrentamiento directo entre las fuerzas rusas y las tropas del bloque militar. Textualmente señaló, en cualquier caso, poner a cualquier tropa en contacto directo en confrontación directa con el ejército ruso es un paso muy peligroso que podría desencadenar una catástrofe global, respondiendo de esta manera las provocaciones realizadas por los países de la OTAN. La nueva advertencia del presidente ruso se ha producido después de que Moscú asegurara esta misma semana que si Ucrania ingresaba en la OTAN, ese paso significaría una escalada garantizada hacia la Tercera Guerra Mundial. En la conferencia realizada hace unas horas, también el presidente ruso habló de la cantidad de las tropas que ya fueron movilizadas y de los ataques realizados con misiles al país ucraniano. Escuchemos sus declaraciones. La conferencia de prensa. Muchas gracias, Ria Novosti. La OTAN dice que la derrota de Ucrania sería la derrota de la OTAN. ¿Cómo ve usted si la OTAN va a intervenir y poner sus fuerzas a Ucrania? Si Ucrania, si la derrota de Ucrania será inminente. Pues es una pregunta, es una pregunta de técnica jurídica. Toda la gente lo van a calificar de una u otra manera. Pues Crimea se ha convertido en nuestra región, nuestra región rusa. ¿Fue derrota para Ucrania y para Occidente? Pues hay que evaluarlo. Si hablamos de las batallas directas entre Rusia y la OTAN, la intervención de la OTAN directa en Ucrania se podría llevar a una catástrofe. Y supongo y espero que los líderes en Occidente lo tomen en cuenta. La intervención de la OTAN directa en Ucrania se podría llevar a una catástrofe. Y supongo y espero que los líderes en Occidente lo tomen en cuenta para que no tomen estas acciones. Buenos días, Pavel Zarubin. Muchos en Rusia, el papel de Alemania en el conflicto en Ucrania, pues ¿cuál es el papel? Si la canciller alemana Angela Merkel se ha tomado algún rol muy constructivo, pues Olaf Scholz es al contrario. Alemania se ha olvidado del papel de Rusia en el desarrollo económico de Alemania. Estamos viendo algunos acontecimientos, por ejemplo, si armas alemanas maten al pueblo ruso en Donbass. ¿Es posible explicar a Alemania lo que está pasando y cómo afectaría las relaciones entre Rusia y Alemania? Pues es, la gente, los políticos en Alemania sí lo hicieron este camino. Lo ven, la resolución de este conflicto, ¿cómo ven? Pues intentan cumplir los intereses de Alemania y de su propio pueblo. Como ve usted, como dijo usted, las relaciones amistosas, pues, las relaciones, lo primordial para Alemania, supongo que Alemania toma en consideración sus relaciones con aliados de la Alianza Transatlántica. Como ya sabéis, en mi discurso en el Kremlin, en la ceremonia de la adhesión de nuevas regiones a Rusia, dije que estamos abiertos al diálogo. En Estambul sí hemos alcanzado algunas metas, pero al final, pero al final, cuando nuestras fuerzas militares han abandonado la región de Kiev, las autoridades ucranianas se negaron a cumplir los acuerdos. Los esfuerzos intermediarios de algunos países estarán muy necesarios para todos en la resolución del conflicto. Viste IFEM, Rusia. Si hay alguna posición clara sobre su visita a la cumbre de G20, si es así, si vais a visitar la cumbre personalmente, si podéis mantener negociaciones con Joe Biden en ahí. Bueno, hay que preguntar a Joe Biden sobre esto. No veo ninguna necesidad en mantener negociaciones con Biden en Indonesia. Tampoco está solucionado, tampoco es posible decir que sí voy a acudir a Bali. Rusia sí va a participar, en qué formato vamos a pensarlo. Pero no podemos hablar de algunas negociaciones directas con algunos actores de G20. Aún no podemos hablarlo. En algunos socios de G20 sí estamos en contacto. Siempre la posición de Turquía. Turquía también es el miembro del G20. Siempre estamos en contacto con otros actores también. El presidente, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nunca hemos tratado este tema. Buenas tardes. En primer canal, Rusia. El servicio de seguridad de Rusia hace poco ha informado que los explosivos fueron enviados desde Odessa por el mar. Basándose en este hecho, ¿cómo Rusia va a reaccionar al acuerdo de evacuación de trigo? Si vamos a interrumpir este acuerdo, y lo más primordial en cuanto al acuerdo, al acuerdo de este acuerdo. Y si no va a destruir este atentado, este acuerdo. El servicio de seguridad de Rusia dijo que posiblemente estos explosivos, estos explosivos fueron enviados por el mar desde Odessa. Pero por el momento aún no está claro. Aún no está claro si los buques que fueron utilizados para evacuación de trigo fueron utilizados para esta operación. Pero si el corredor monetario para la evacuación de trigo a los países más necesitados, que fue utilizado, que este corredor monetario fue utilizado para cometer actos terroristas, esto sí va a sucovar el funcionamiento de este acuerdo. Pero de momento no tenemos confirmación de estos hechos. ¿Cuál es la respuesta posible de Rusia? Pues la respuesta es muy fácil. Vamos a bloquear este acuerdo. Pero por el momento no tenemos confirmación de estos hechos, de esta versión. Hace unos días un hombre en Moscú fue multado por escuchar música ucraniana. Algo que es absurdo, pues porque se podría... Si fascistas están escuchando canciones nacionalistas, ¿cómo podemos tratar la cultura ucraniana? Siempre estamos muy indignados de bloquear la cultura rusa. Como por ejemplo nuestro músico ha dicho que son imbéciles de hacerlo, no tenemos que repetir lo que están haciendo. Actuar de la misma manera. La lengua ucraniana es una de las más principales en Crimea, oficialmente, junto con el ruso y el tátaro, y junto con el ruso. Entonces no es legal. En Rusia tenemos 3 millones de ciudadanos rusos que viven aquí en nuestro territorio que son ucranianos, de la ciudadanía ucraniana. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo, ni se nos ocurra hacerlo. Entiendo por qué hacen esto. ¿Por qué lo hacen? Es algo emocional en el marco de lo que está pasando ahora. Pero supongo que la mayoría de nuestras familias, de nuestra gente, sí aman la cultura ucraniana, canciones ucranianas. En la época de la antigua Unión Soviética, si tuvimos algunos hits en la lengua ucraniana, no tenemos que actuar de misma manera como lo hacen en Ucrania. Como por ejemplo hacen cancela ni una cultura. Una cultura no tiene nada que ver con todos estos hechos. Si el régimen de aquí considera apoyar a los neonazistas y a los rendimientos en Ucrania y a la gente que lleva símbolos nazis, esto no tiene nada que ver con la relación con la cultura ucraniana. No es lo mismo. Buenos días, es el periódico Islistia, Rusia. Quisiera preguntarles sobre la movilización parcial en Rusia. Ya he reiterado que hay algunos problemas. Y algunas empresas no tienen por claro qué empleados serán movilicitados. Si podemos esperar nueva ola de movilización parcial, si habrá movilización total. Los 300.000 movilizados de las que hablaba el ministro Shoigu, ministro de Defensa. ¿Es una cifra actual o no? Para empezar, el ministerio de Defensa, al principio hablaba de una cifra menor. Menor de 300.000. No estamos planificando otras olas de movilización. No hay ninguna propuesta del ministerio de Defensa al respecto. En futuro cercano tampoco habrá. No veo ninguna utilidad en esta cuestión. Si hablamos de algunos problemas, esto se trata de algunos problemas y falta de comprensión en las ciudades, en las regiones. Cuando empezó la movilización parcial, hemos dado cuenta de problemas que tenía el sistema. Estamos renovando el sistema. Espero que la movilización será muy eficaz. Hay que trabajar en esta cuestión. Quisiera añadir que este trabajo, estamos a punto de cumplir las metas de la movilización parcial. 220.000 ya están movilizados. De los 300.000. Penso que dentro de las próximas dos semanas, la movilización parcial será terminada. Por favor. Alexei Glavko, Rusia y Vesti, estamos en Kazajistán. Sabemos que mucha gente en Kazajistán, en Kazajistán se encuentran muchas, muchas personas rusas que han abandonado Rusia en el marco de la movilización parcial. En Rusia hablan mucho de este tema. Algunos proponían de multar y algunas medidas económicas represivas. Yo quisiera comentarles que hay que, en cada caso, hay que emprender alguna evaluación jurídica. Pues algunos sí huyeron de Rusia temiendo algunas consecuencias a movilización parcial. Pero en este caso, yo insisto en que hay que hacer evaluación jurídica de todos los casos, en particular. Creo que no es posible hacerlo de otra manera. Por favor, otra pregunta. Muchas gracias, Gleb Ivanov, Argumento y Facto Rusia. Continuando el tema de movilización parcial. Tenemos información, hay algunas informaciones de las primeras víctimas de los reservistas reclutados en la provincia de Chilabensk. Algunos hombres sobre reclutados y un hombre en Moscú, movilizado, un empleado de la alcaldía de Moscú. No tenía experiencia militar. Pues pregunta cómo es posible que la gente sin algún conocimiento de combate, están movilizadas. Ha pasado poco de tres semanas que fueron enviados al frente y ya son víctimas de esta operación. Hablando del tema del puente de Crimea, desde su punto de vista, después de este atentado, son eficaces las medidas de seguridad en las estaciones perucariles, en aeropuertos, en los gasoductos, plantas de electricidad, si somos capaces de garantizar la seguridad. En cuanto a la movilización parcial, voy a reiterar que el frente es de más de 1.200 kilómetros. Porque entonces guardar la misma situación en el frente, utilizando los soldados que participan desde febrero no es posible. Entonces, por eso es la razón de la movilización parcial. Todos los ciudadanos, todos los reservistas reclutados deben pasar por entrenamiento. Este entrenamiento se basa en otras, en las siguientes bases. 200.000 están movilizados, movilizados en campos de entrenamiento. Tardan 5 o 10 días para entrenar y luego pasan a otros campos, a otras bases, pasándose en su... Y luego también tardan hasta 15 días para entrenarse. Y luego... Y luego... Están enviados a las fuerzas en el frente. Y ahí también participan en las maniobras, en los entrenamientos. Si vamos a volar... Si vemos en los... Pues dice que 220.000 ya estamos en los campos de entrenamiento. 33.000 reservistas reclutados ya se ubican... Y otros 16.000 ya están ubicados en las brigadas que están en el frente. Pues si hay algunas preguntas, si surgen preguntas, si surgen preguntas como me ha comentado, voy a ordenar al Consejo de Seguridad... Pues sí, que están presentes las representantes del sector militar en este Consejo de Seguridad. Son especialistas. Voy a ordenarles que inspeccionen de cómo entrenen a los reservistas en los campos de entrenamiento. Colegas, déjame la última pregunta, por favor, colegas. Y la pregunta sobre el plan de... Sobre la seguridad. Después del antitado en el puente de Crimea, los servicios de seguridad tienen... Tienen la orden de fortalecer la seguridad... La seguridad de los objetivos de infraestructura crítica. Es algo es muy importante y en los objetivos de electricidad... En infraestructura de transporte. Tenemos un país muy enorme, por eso... Por eso esperamos que el trabajo en esta cuestión sea ahora eficaz. Hasta la fecha, sí, hemos logrado hacerlo. El periódico Comersant Rusia. ¿Cómo usted, después de todo, Ucrania... ¿Es posible que Ucrania exista como un Estado? Y la segunda pregunta, señor Putin. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo que está pasando ahora, no es algo muy agradable. Pero, sin la operación militar rusa, esto pasaría más tarde. La operación militar sí es eficaz y la empezamos en tiempo apropiado. Si Ucrania puede existir como Estado independiente y Rusia, por ejemplo. No tenemos objetivo de destruir a Ucrania. No, no, no. Desde luego, no. No, no. Pues... En Kamea vive 2.500.000 personas. Pues cortaron el suministro de agua del río Dnieper a la península. Entonces, nuestras fuerzas armadas tenían que intervenir y desbloquear esta ruta de suministro de agua. Pues si no lo hubiéramos hecho, pues habría otras consecuencias. El antitado de Crimea. Hay que pensar el suministro terrestre de Rusia al Crimea después de este atentado. Otra pregunta sobre los bombardeos masivos contra la estructura ucraniana. ¿Cómo ven la eficacia de estos bombardeos? Porque algunos dicen que estos bombardeos... Hay que hacer otros bombardeos de la infraestructura crítica de Ucrania. Pues no hay... No veo el sentido de continuar estos bombardeos. Pues fueron destruidos 29 objetivos en Ucrania. Siete objetivos no fueron destruidos como lo pronunciaba el Ministerio de Defensa. No veo el sentido de bombardeos masivos hasta ahora. Pero luego veremos. Muchas gracias. Suscríbete a mi canal para recibir mas videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!